Hola, mena, desde Málaga pa'l mundo Miro al cielo y veo que una estrella cae Aún hay tiempo para un último baile Deja un lado la DVD si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mar Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo Completamente ahora Contigo a solas que aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh, de invierno a primavera Entera, oh, oh, yeah Pa' qué busco si te encontré Un amor nuevo, ¿para qué? Tú lo sabes y yo lo sé Si me quedo tú quédate conmigo Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Que tonto fue el día en que nos separamos Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Que tonto fue el día en que se fue No Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir y invitarte a desayunar Esta noche báilame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nula mi mente Mi vestido recibe y yo me pierdo Completamente ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh De invierno a primavera Entera, oh Y sueño que esté cerca, tan cerca, oh Porque yo estoy pensando en ti otra vez Y una llena, adiós, buenas noches Y que nos importa que piense la gente Y aunque miran o sea si es indiferente Da igual lo que opinen o puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nula mi mente Mi vestido recibe y yo me pierdo Completamente ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh De invierno a primavera Entera, oh De invierno a primavera Y sueño que esté cerca, tan cerca, oh Porque yo estoy pensando en ti otra vez